Autoridades, docentes y estudiantado de Huracán Recinto Nueva Guinea recibieron a estudiantes del quinto año de Ciencias de la Educación con mención en Biología de Huracán Recinto Bluefields. Quienes acompañados por tres de sus docentes conocieron más de los laboratorios de esta casa de estudios y sus funciones académicas. Nosotros en este propósito y en el cual venimos trabajando todos en que Huracán sea una sola universidad aunque tengamos ocho sedes. Pero también otra intención importante para nosotros es que la unidad y el acercamiento de los recintos universitarios de Huracán en el Caribe Sur cada vez se fortalezca. Nosotros, al igual que estudiantes de Huracán, del recinto Bluefields, como estudiantes de otras universidades que vienen a hacer prácticas en la capacidad instalada que tenemos. Nuestro laboratorio natural, nuestros laboratorios de ciencia y todas las otras instancias que tenemos que ayudan a la complementación de la teoría o llevar, poder dejar bien claro que la teoría y la práctica son necesarias. En este sentido nosotros, con toda modestia, aportamos lo que tenemos apuntando siempre para una calidad de la educación universitaria intercultural en nuestro país. Andamos haciendo un intercambio con el objetivo de fortalecer los conocimientos de nuestros estudiantes, llevar a la práctica. Todo ese proceso que nosotros hemos trabajado con ellos durante el semestre en las aulas de clases y tratar de cumplir con lo que nos orienta nuestra universidad comunitaria intercultural, donde fortalecemos los conocimientos a través de la práctica, a través de la vivencia, a través de las experiencias. Nosotros somos una sola familia. Tenemos cuatro recintos y nos vemos como huracán, una sola familia. Y es bueno que conozcamos las experiencias que tiene nuestro recinto, que es el más cercano que tenemos, y las experiencias que tenemos y poder compartir con nuestros docentes de acá ese aprendizaje, cómo lo llevan ellos en la práctica, poder ver el trabajo que los estudiantes hacen acá en el recinto, los laboratorios, tanto naturales como el de agua y suelo, y que nuestros estudiantes se lleven esa experiencia para poder ello, entonces, implementar las buenas prácticas en nuestro recinto y también la oportunidad de expresar a ellos cómo vienen fortaleciendo sus conocimientos en cada una de las asignaturas que estamos trabajando con los muchachos. Aunque somos una universidad, una familia juntas, pero cada recinto tiene una modalidad distinta, unos proyectos distintos, entonces, igual es una experiencia muy notoria para nosotros y muy importante porque hacemos estos cambios sobre los laboratorios y los laboratorios de nuestro recinto, igual hacemos el conjunto, pero igual estos les dan otra perspectiva, otro uso en otra disciplina y allá pocas veces utilizado más para los agrónomos, los agroforestales, y pocas veces vemos esa necesidad, pues, de que uno tiene para en el campo de la educación, donde nosotros tenemos que ver y resolver, pues. La actividad de intercambio permitió a los visitantes conocer más de cada una de las áreas, centros y laboratorios instalados en el recinto, permitiendo compartir experiencias e ideas para implementarla en su carrera. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.